Todos los caminos llevan a Alemania. El goteo incesante de refugiados que han sido trasladados desde Hungría hasta Austria ha continuado alcanzando los 10.000 en las últimas 48 horas. Pero la mayoría de ellos, muchos procedentes de la guerra siria, consideran que tan solo se trata de un lugar de paso. Solo el sábado más de 7.000 inmigrantes llegaron a la ciudad germana de Múnich. La desesperación motivada por la actuación del gobierno húngaro, al que solo la ola migratoria le ha hecho habilitar el traslado de refugiados, ha hecho que este sábado unas 500 personas comenzaran a caminar los 175 kilómetros que separan la estación central de Budapest de la frontera austríaca. Uno de ellos explica que les gustaría viajar en algún vehículo, pero que es mejor andar que permanecer sentados. Mientras tanto, miles de personas siguen atravesando Serbia con el fin de llegar a la frontera húngara. Cerca de 140.000 han entrado en el país magiare en lo que va de año. Allí se enfrentan a un gobierno, el de Víctor Orbán, que ha construido una valla para impedir su sueño de buscar un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!